Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Estoy llegando. Aquí estoy. Estoy llegando. Estoy llegando. Hola, Karol. ¿Cómo están? ¿Vin y tú? Muy bien, gracias. En este día miércoles comenzamos con buenas noticias, sobre todo para los fanáticos del teatro. Fíjense que ya se encuentran disponibles las postulaciones e inscripciones para los talleres y participar en la segunda versión del Festival de Cine de la Reina, FECICOM, entre el 12 y el 8 de mayo. Bueno, esta iniciativa busca dialogar en torno al cine a través de la realización de cortometrajes hechos por la comunidad, aficionados y también a los profesionales, trabajos que posteriormente serán exhibidos. Hablamos con Consuelo Castillo, la gestora cultural de la casona Nemesio Antunes, que nos cuenta también sobre esta iniciativa que invita a la población a participar con su mirada específica en estos trabajos audiovisuales. Está llena de preguntas en el fondo, desde en qué radica el valor de lo comunitario para construir una sociedad, qué potencia surge de una experiencia colectiva, cómo esa potencia, esa energía creadora puede cristalizarse en relaciones audiovisuales. Qué diálogo, por ejemplo, qué circulación de imágenes y relatos pueden estas películas establecer con sus espectadores. Así mismo, como lo dice Consuelo Castillo, el festival incluirá una competencia de cortometrajes, talleres y charlas gratuitas a las que se puede acceder desde la página www.fesicom.cl. Este año, además, la FESICOM contará con un jurado de lujo compuesto por mujeres, entre ellas, Maite Alverdi, la directora de la Gente Topo, la actriz Paulina García, que ganó el oso de plata por su trabajo en Gloria, y la productora del cine Macarena Aguiló, además de la guionista Elisa Eguiat. Así que ya lo saben entonces, están abiertas y disponibles las postulaciones e inscripciones para estos talleres que se van a realizar entre el 12 de abril y el 8 de mayo.